¡Hemos llegado! ¡Camina con cuidado! ¡Vamos a quitarte la venta! Bienvenido al cuartel general de los BATS, iniciado. Este es Melvin. A mí puedes llamarme Sir. Perdona el misterio, pero la confidencialidad es nuestra mejor arma. No podemos dejar que cualquiera encuentre nuestra base, ¿no? ¿No? Melvin, ¿no te encargué una misión ayer? Claro que sí. Mi misión era tapar el símbolo con spray para que nadie pudiese leerlo. Señor. Eh, ¿qué tal fue? No muy bien, señor. No encontré ninguna escalera. ¿Y por qué no me informaste de esa pequeña complicación? ¿Por qué pensé que se enfadaría, señor? Tienes suerte de que seamos los buenos, Melvin, porque si no te ataría a las vías y esperaría a que te arrollase un tren. ¡Lo digo en serio! En fin, vamos a ponernos contigo, ¿te parece? Estás a punto de unirte a una hermandad sagrada dedicada al deber, la lealtad, la justicia y... ...que siguen instrucciones simples. Melvin. Como sabes, honramos la nobleza de Batman a través de nuestras palabras y hazañas. Lógicamente, como Batman tiene un equipo y unos chismes bastante más caros y modernos que nosotros, también puede permitirse luchar contra el crimen de una forma más honorable. Él apuesta por provocar directamente traumatismos y contusiones no letales. Nosotros vamos más eficaz por la línea de la cordita y los explosivos caseros, que es más eficaz. Pero dejemos la historia a un lado. Vamos a someterte a una serie de pruebas para ver de lo que eres capaz. Danos unos minutos para prepararlo todo. ¡Muy bien! ¡Empecemos con algo sencillo! Seguramente hayas usado antes un rifle de asalto. ¡Ja! ¿Y quién no? Cuando dé la señal, quiero que dispares a los objetivos lo más rápido posible. Puedes apuntar para ser más preciso, pero tampoco voy a obligarte. ¿Listo? ¡Ya! ¡Ha estado bien! ¡Vas a hacerlo genial! Casi todas las armas de fuego son fáciles de usar, pero algunas tienen su trícolis. Cuanto más deprisa tires de la correa, más rápido dispararás. Pero si cargas el tiro, tus disparos llegarán más lejos y provocarán más daños. ¡Vamos! ¡Perfecto! Ahora vamos a enseñarte a lanzar ganchos. ¡Acierta todos los marcadores! Recuerda que después de lanzar en gancho puedes dar un saltito en el aire. Observa el indicador de gancho. Si se abota, espera que se recarga. ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Sigamos! Ahora tocan los patines. Usa las rampas para llegar más pronto a tu destino. ¡Allá! ¡Excelente! ¡Siguiente! Las botas con bueyes son algo más delicadas. Tienes que cargarlas antes de saltar. Prueba tu arro. ¡Aaah! 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 ¡Bien hecho! Y ahora llega mi invento favorito, la tirolina. Usa un mini trampolino o un conducto de ventilación para aprovechar las ráfagas de aire. ¡Gracias, noble brisa! Si atacas mientras planeas, puedes hacer una bomba humana. ¡Bien hecho! El efecto dependerá de tu tamaño. La bomba humana de Melvin es bastante más brutal que la mía, te lo aseguro. Permíteme que te hable de los objetos de apoyo. ¡Prueba estas bombas caseras para determinar el tiempo de detonación que va a la mecha! ¡He cometido un error! ¡Esto para el valor! ¡Auch! ¡Esto para el valor! ¡Estupendo! ¡Algunos accesorios como los Pomeran y los Shuriken fijan automáticamente el objetivo. ¡Espera a que aparezcan los marcadores y échalos a volar! ¡Excelente! ¡Lo has hecho muy bien, iniciado! ¡Muy bien! ¿Verdad, Melvin? ¡Sí, señor! ¡Bienvenido al equipo, amigo! ¡Bienvenido a Gotham City! ¡Bienvenido a Infinity! ¡Bienvenido a Cities! ¡Gracias!